Chile, te quiero Ofrezco la palabra al Comité Independiente, diputado Florcita Alarcón. ¿Cuánto tiempo? Cuento con cuánto tiempo. Cuenta con 2 minutos y 43 segundos, diputado. Gracias, señor presidente. Un reclamo. Este pasado 30 de septiembre se puso fin a los contratos de quienes llamamos la primera línea de la salud. Con esos trabajadores y trabajadoras se soportó la carga para que la salud pública no colapsaran, lo lograron. Pero ahora, cuando aún no termina la pandemia, desde el gobierno deciden que no son necesarios y los echan a todos. Cerca de 10.000 trabajadores y trabajadoras para afuera. Es terrible para ellos, pero también es terrible para todos los que siguen en funciones porque tendrán que sobrecargarse brutalmente. Hace unas semanas atrás presentamos un proyecto de resolución para que se deje sin efecto esa decisión irresponsable, pues seguimos necesitando a la primera línea de salud. Este proyecto se votará en las próximas sesiones y espero que sea aprobado, presionando al gobierno para echar pie atrás esta agresión. Las decisiones improvisadas traen consecuencias graves, así como la decisión de imponer la vacuna en los menores de edad sin que los estudios clínicos avalen su aplicación masiva en niños. Siendo la vacuna constitucionalmente voluntaria, el nuevo plan paso a paso la convierte en obligatoria. Además, implica ruptura del principio de igualdad ante la ley. Lo siguiente es el oficio. Queremos oficiar al Ministerio de Salud para entender y se nos informe si existió o no algún acuerdo con los proveedores para vincular la entrega de vacunas a Chile con el programa de vacunación que se está imponiendo a los menores de edad. No se debe exigir el pase de movilidad a los niños. Conclusión, decisiones improvisadas no. Pero, ¿cuál es la línea que siga este gobierno? Una cosa sea de saber, así como lo dijo el futuro presidente Gabriel Boric, la responsabilidad de las violaciones a los derechos humanos serán perseguidas intencionalmente. Y los responsables de malas decisiones y decisiones improvisadas serán juzgados, no solo por la historia. Esto es lo que yo quería decir, señor presidente. Muchas gracias, diputado Florcita Aralcón. Se enviará a los oficios que usted ha solicitado. Corresponde a continuación entonces... Chile, te quiero. Chile, te quiero. Chile, te quiero.